Piku Montano, ¿qué es para ti la esperanza? La esperanza es eso que bueno, como decía mi abuela, es lo último que se pierde, pero es como una semillita que está dentro de las personas y que al final como que fomenta todos los sueños y muchos triunfos de los que tenemos en la vida. Tuviste la esperanza de formar parte de Toques del Río después de hacerte solista. ¿Cuál es la esperanza que tienes hoy? Bueno, la esperanza que tengo hoy es seguir agradándola al público, de hacer, tener mi público y mi comunidad más asiduda a los conciertos que estoy haciendo, que no es cosa que no venga sucediendo, pero bueno, que sea mucho más, digamos, más grande. Seguir teniendo la aceptación que tengo y bueno, si puede ser más, pues bienvenido sea y hacer canciones que le sigan gustando a la gente. ¿Por qué dijiste, sí, me voy al Estudio 18, quiero grabar con mis colegas de Pinar del Río, pero también con alguien que no es pinareño, aunque le canta vuelta abajo, que es Arnaldo? O sea, ¿por qué aceptaste esta propuesta que te hicimos? Ya quería dedicarle este tema. Bueno, es una manera de decir, estoy con ustedes al pueblo de Pinar del Río, a toda la gente linda allá y a mucha familia mía que vive por allá, por el Corojo, en San Luis, en el municipio de San Luis específicamente, y que pasaron cosas bien feas esa noche que pasó, oían. Entonces, nada, aquí estoy haciendo esta canción hermosa para mi provincia y para toda la gente que nos quiere. Ha sido muy bueno el año para ti. Lo hemos dicho en diferentes espacios, con videos, con presentaciones. ¿Me haces un resumen? Bueno, este año Pico Montano puso dos videos en los Lucas. Ha tenido banda sonora en las telenovelas, ya sea Huelve a Mirar, que terminó como a principio de año por ahí, y después Los Hijo de Pandora. También estuvo nominado en los premios Cuerda Viva, y aunque en Lucas en Cuerda Viva no alcancé premios, al final, de cierto modo, he estado ahí, como se dice, en la salsa. ¿El premio es ese? Y que el público te vea. Y la gente va viendo a uno, y hubo un año, un mes, en agosto, terminé siendo el artista más televisado, según pista cubana, acá en el país. Así que he tenido mis logros, voy bastante bien. Muchos logros, y eso está muy bien. O sea que el verde de la esperanza florece en Pinar del Río y en Pico Montano, ¿no? Así mismo es. ¿Cuál es tu mensaje para tu público pinareño? Nada, Pinar del Río es el lugar que me vio nacer, y todo el amor, todo el cariño desde mí hacia todos ustedes, caballeros llenos de música y mucha esperanza. Mucha esperanza con Pico Montano.